Hoy vamos a hablar del problema que sacude a Ucrania. Hemos visto continuas manifestaciones y renuncias en el gobierno que se bate entre dos mundos, el occidental liderado por la Unión Europea y el oriental encabezado por la madre Rusia. Y es que sin contener nada social, Rusia con su tradición autocrática, su corrupción y su economía incierta es incapaz de seducir a las sociedades de su entorno y mucho menos a los ucranianos. En la batalla entre Rusia y la Unión Europea por bien ver quién se queda con Kiev, hay un problema que nadie contabiliza pese a que está en el centro de la situación. Se trata del problema de Rusia. Más allá de la minoría rusófoba que existe en Ucrania occidental, el hecho central es que a pesar de la proximidad cultural, histórica y civilizatoria existente entre la inmensa mayoría de los ucranianos y los rusos, Rusia no es atractiva para ellos. Muchos ucranianos no ven en la hermana Rusia una perspectiva de futura y modernización, algo parecido pero al revés ocurre con el acuerdo propuesto a Ucrania por la Unión Europea. Que sus condiciones sean un completo abuso y desastre para Ucrania es secundario. En este contexto lo que importa es la ilusión que hay por el cambio. En este sentido la batalla entre las potencias occidentales opuestas a la consolidación geopolítica de Rusia comenzó en 1991 con la desintegración de la URSS, en especial por la posición estratégica en materia de gas y la presencia de la flota en el Mar Negro. Para que Moscú venza debe ganarse a la población ucraniana, debe ser capaz de proponer, no a los oligarcas sino a la ciudadanía, una vía de desarrollo moderna en lo material, social y en lo político. Muy buenos días, este es el punto de vista global de José Leveña. ¡Gracias!